Muy buenas a todos amigos de Youtube, que tal? Soy Calitros y estamos aquí en Makeup Magic Héroes Online Vamos a darle la misión que teníamos a medias Que nos partió la cara el tío del ritual Vamos a coger aquí en la ciudad Coger nuevas tropas y vamos a intentar partirle la cara a nosotros Hay un evento de 9 días Por lo que estoy viendo Pero nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer Vamos a... De estos me van a hacer falta 75 por ahí 82, me hacen falta otros 3 más Otros 3 más, amigo Completado Lo tengo a tope Y de estos me faltan 160 Lo mismo cubro el cupo contratándolos a todos Sí, 85, vale Cabal, pues ya tengo un ejército Y nos vamos a ir a darle caña a ese tío Tuve que jugar sin cámara Porque... Tuve que subir de nivel Así que estuve jugando sin grabar Y ahora vamos a ir a... A darle a ese tío que nos hizo tanto daño Que podía haber cogido el este Hubiera ido más rápido, la verdad Voy a coger el teletransporte Estoy tonto, ¿qué pasa? A la torre de la blasfemia Aquí era Y este tío que nos partió la cara el otro día Vamos a intentar... Vamos a intentar ganarle Si no le ganamos, pues habrá que subir de nivel Eso está claro A lo mejor es que no tengo nivel suficiente Bueno, así la historia Os recuerdo un poquito cómo iba la historia Llevamos aquí a... A un colega, a un necrófago Que le lo tienen convertido Pero que es un... Un alto cargo De la otra ciudad Y venía con... Con intenciones diplomáticas Y lo han intentado convertir en... En necrófago Vamos a darles caña Le vamos a meter el torpor a este Tiene 77 Con esto vamos a ir aquí Nos vamos a adelantar hasta aquí Y con este... Si me atacan por aquí Me pillarán por la espalda Pero si no... Aquí estamos cubriendo a este hombre Y este que no llega a atacar A ninguno de los... Pues va a pasar Se pone en defensa y ya está La marca de la muerte para este de 74 Vamos a intentar tirarlo pronto Ese va a querer entrar por detrás Vamos a hacerle focus a este Y no sé... Si seré capaz de abgabar con ellos La verdad es que son muchos Entonces hay que tener cuidado Aquí me flanquean por los dos lados Este ya acabo con él Pero este va sacando bichetes Ahora le va a volver a otra marca A este Le vamos a hacer focus a este ¿Veis? Ha sacado otro Tengo que intentar acabar con ellos Rápido Aún así se me acumula mucho trabajo Vamos a resucitar aquí Ese ya se empieza a mover Esto es un problema Que vengan atrás Vamos por aquí Atacamos Uno Uno, uno, uno Madre mía A este me lo voy a traer a por él Y ahora le toca a este Que se va a cargar a este ya Por fin Ahora sacará otro bicho Seguramente No, pero ahora llevamos tropas Ahora no vamos tan vacíos como antes A ver si me lo puedo cargar de un golpe No, no puedo Le voy a poner la marca a este Entonces Siguiente ronda Puedo tomarme un frasquito de maná Voy a tomar maná, sí Para tener maná Porque si no no hacemos nada Y le voy a meter el torpor No, no, el torpor Lo vamos a dar aquí Lo vamos a hacer focus Esto ya tiene la marca Lo vamos a dar con esto Y ahora Vale Lo suyo sería Venirnos aquí Para impedirles el paso Y defendemos alante Vale Y con este le hacemos focus Al amigo Está enredado Ahora mismo vamos bien Nos faltaba eso Subir un nivelcillo Había que hacer alguna misión secundaria Y eso que las he hecho fuera de cámara Pero ahora vamos bien Ahora vamos bastante bien Nos saca otro Ahora sí No hay mucho problema ya Porque este va a caer ya Y de esto nos tenemos que ocupar Vamos a andar Vamos a andar por la espalda Ya que podemos Aunque pueden venir por aquí Y hacernos polvo Vamos a andar con este Aquí De frente No vamos a dar por el flanco Porque lo que quiero es tapar este hueco No vamos ni para acá Y atacamos de lejos Un punto de vida le va a quedar Vale El contraataque ha sido efectivo Le metemos a este Para que no se mueva El torpor Nos interesa tenerlo ahí Para ahí Ahora mismo Y ahora le vamos a dar a este Con todo ¿Nos tomamos otra poción de mana? No, no creo que haga falta Sí, para resucitar Quizás Le damos Diez Y ahora lo matamos Quizás podemos empezar con este A este lo matamos Con este Ha sacado otro, ¿ves? Hay que tener cuidado con eso Voy a tener que resucitar aquí A peña ahora Vamos a otorgar Uno más a este Para que se pueda cargar Este va a atacar dos veces esta vez Aunque primero atacamos con este Lo vamos a dejar aquí Para cortarle el paso Y con este Si que vamos a atacar aquí Y otro ataque más Con el que acabamos con ellos ¿Vale? Por ahora vamos bien Lo vamos a poner aquí Detrás de este Ese sale del torpor ahora Lo que voy a hacer ahora Va a ser curar Los curo Ya son 53 Vamos a poner una marca Este Y vamos a hacer focus Vamos a acercar a ellos Que si no No hacemos nada Y este va a atacar por aquí Con este Lo que voy a hacer va a ser Entorpecer a ese Enredar a este Y ahora con el Con el Con calitros Ataco aquí Y ya termino con él Era eso Nos faltaba un nivel Porque aquí hay que llegar Con nivel Con nivel 8 A esta pelea Si no no haces nada Bueno te la puedes pasar Con nivel 7 Pero es mejor Llegar con nivel 8 Vamos a acabar Con esta pelea ya Por fin Era por aquí Por la espaldiña Que el secreto duele Y nada Derrotamos al maestro del ritual Y nada Sigue el modo historia 310 de experiencia Un jugón de ante De lealtad Y un fragmento de experiencia Colócalo Para aumentar la experiencia recibida Durante un tiempo Para farmear experiencia Vaya Hemos perdido bastantes tropas Pero ahora Una pelea de jefe Pues normal Tus hombres pueden matar A tantos De mi negros Como quieran Ahora sí Seguirá Sin poder ayudar Un desconocido Se encargó De completar La transformación Tenía un símbolo Extraño En su duriga Es posible Que pueda Ralentizar el proceso Ahora sí Estamos hablando En serio Los huevos de araña De montaña Contienen Un especial veneno Si traes El veneno Alterado Mediante Magia Puede que tengas Una oportunidad Venga Vamos a Intentarlo Tu inventario Está casi lleno El jugo en este A ver que tal Me baja la fuerza Me sube la defensa De criaturas Y me baja el espíritu Yo creo que es peor Más que el verde Y el mío es No me baja mucho La fuerza Pero no Es peor Me baja mucho El poder de batalla Esto es mejor Así que nada De lo vender Esto no se puede vender Así que lo Lo desecharemos Desechado Pues nada Gente Hemos hecho Un poquito Aquí hay oro Vamos a buscar arañas Nos han abierto Este sitio Este es para comerciar Mira aquí Un poco de oro También Vamos a recoger Huevos Por aquí Un poquito de oro Un poquito de oro Que pone ahí Los obeliscos Se activan cada día Aún no está activo Mira eso Que cosa más rara ¿No? A ver ¿Dónde están los huevos? Oro gratis Mira Una arañita Vamos a pelear con ella Recupera los huevos De araña Pues vamos a darle A las arañas Uh Anda que hay una Tú Anda que hay pocas Vamos a atacar Por aquí Si no me la ha puesto a huevo A este lo vamos a poner aquí Y con este vamos a atacar La marca la tiene Ninguno la tiene La marca todavía Yo creo que si le doy a este La mato No Solo hago un punto de daño Este hace 14 No quiero gastar esto Tampoco Lo voy a marcar Si lo marco Pero no No le voy a dar más No voy a gastar más mana en esta Porque se lo van a cargar ahora Pacificado No sé qué hace ese buffo Pero bueno La O12 Daño a esta Esta no se puede mover Con esto lo mataría Sí Yo creo que sí No A tres de vida Vamos a ir a por esta De dos en dos No vamos a llegar muy lejos Tú vas a terminar Con su vida Le ponemos la marquita Porque si no No acabamos con esta Nunca Eh 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 Me cago en la leche Esto se complica Eh Bueno 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 Le hago el de uno Dos daños Le voy a tener que poner otra marca Esta Eh 85 ¿Dónde vas? Madre mía Me están haciendo todo el lío aquí Vamos a por este De uno no Vamos a llegar muy lejos Eh Dos Y tres Prefiero hacerle tres La verdad Que le queda mucha vida a ese No sé yo si saldremos de esta con vida Eh Estoy que planea lo mejor Va a tener que volver a venir Madre mía Por todos lados Me están dando Vamos a ocuparnos de esta Porque tela Eh A ver A que le hago focus a esta A la que más cerca tengo Madre mía Este tengo que estar Pobre No Dejar a ese ya Vamos por esta Va No sé yo eh No sé yo esta pelea Vamos a tener que volver Han salido otra vez No me No me jeringues Está difícil la cosa eh Creo que con este Tenía que darle a estos Aunque no las mato eh No Tengo que acabar muy rápido con ellas Nah Esta está perdida Entonces esto dice que tiene mil y pico de vida Entonces como se pasa esta Esta misión Madre mía El juego fácil no es Hay que Dale vueltas A lo mejor hay que subir algún nivel más Porque es que no puedo con ellas eh Mira ahora que te golea Voy a retirarme Pues no vamos a rendir Hemos perdido un montón Aparte que hemos perdido ¿Qué es esto? La derrota Oro Hemos perdido oro Pues si es oro Hemos perdido siete de oro Nah Estás difícil eh Faltaba aquí Un montón de cosas Hay que subir de nivel Así que Vamos a tener que volver al poblado Hay que hacer alguna misión secundaria Y subir de nivel Porque No podemos seguir con la principal Me va a tocar ponerme una horita O por ahí Y subir de nivel Porque si no No vamos a poder avanzar con la historia Yo lo que quiero traer Es el modo historia Así que nada gente Creo que no voy a tener bastante Voy a reclutar a todos Pero no voy a tener bastante De estos tengo cero Así que nada Nada gente Que lo vamos a dejar aquí Y ya El siguiente capítulo Voy a intentar Haber subido Por un par de niveles Porque no puedo No puedo con eso Ahora mismo Con mi actúa Va al nivel No puedo No puedo con ellos Así que Lo dejamos aquí Y nada Si tenéis alguna Algún truquito Algún consejo que darme Me lo podéis poner en los comentarios A ver Que puedo hacer yo Contra esa gente Así que nada Me despido Un día más Ya sabéis Dar a like Suscribiros Poquita cosa más gente Hasta luego